hola hola burritos y burritas cómo están hoy les voy a hablar de una fragancia que vino a mis manos por error yo estaba esperando bueno yo compré la angel crucer 2019 porque me parecía muy interesante esta nota de mango pero terminé recibiendo la angel crucer 2020 estas fragancias se suponen que son como para verano pero nada más lejos de la realidad esta fragancia es como para verano sí pero para noches tardecitas de verano ya que el praliné es una nota dulzona que yo pienso que para el calor está como como que no va en este perfume lo que vamos a encontrar es praliné vainilla pachulí magnolia y néctar de higo para mí este perfume dulce sí pero hay una como que hay una cosa bueno una fue porque no era el perfume que yo quería como que yo ya lo estaba viendo como que así no me interesas así lo estaba viendo pero es que si tiene una nota yo le siento una nota como terrosa no sé cómo como así como cuando llueve y esa ese olor a tierra mojada bueno este olor a tierra mojada me gusta pero en este perfume no me no sé no me no me cuadra ya después de esa nota como terrosita se va como esfumando el praliné y la vainilla le aportan un toque bastante dulzor la nota floral pues no se la percibo mucho hay otras personas que si le perciben más esa nota magnolia en mi caso no y esa nota de pachulí pues creo que es un poco así como que tenue pero sí aquí va a encontrar mayormente el praliné la nota de higo y la nota de vainilla es un perfume muy dulce es por eso el que les digo que puede puede ser más llevadero como para noches de verano no un clima un poquito más fresquito la estela la estela pues no es tan exagerada 10 de 10 tal vez un 7 de 10 la duración en mi piel es de 4 a 5 eso sí hay gente que dice que dura más este perfume en la piel en mi caso no pues en la ropa si dura más hasta que hasta que la laven pero creo que este perfume para el precio que tienen bueno donde lo compren yo en mi caso yo optaría más por un body mist porque lo siento como que como que como que no me termina convencerte del todo no sé es raro porque todos los perfumes que yo tengo baratos un poquito de media gama así como que hay que a mí me enloquece pero en el caso de este perfume si me gusta pero pero no es que que me derrite no no es el caso con este perfume si yo estaría más por un body mist de victoria secret algo más barato más juguetón más que que me derrita bueno quería enseñarles el frasquecito el aplicador aquí en la parte de atrás presionamos bueno chicos y chicas gracias por quedarse hasta el final del vídeo si no se han suscrito suscríbanse de más está decirles y esto es todo mi parte y nos vemos en otro vídeo